Este es el primer recorrido, en el Congreso de Música 2011 Guadalajara América Aquí se puso chido, como ven, esta no es la Expo Guadalajara, sino el Foro Arte y Cultura Y decía que vendría, aquí cuesta lo que me cueste la distancia Aunque tengo que tomar dos camiones para el destino a ver cómo se pone Pero, chido, aunque sea genial, veamos Creo que ahí va a ser la sesión, aunque esté un poco lleno, pero ya es donde se va a hacer el concierto Ya pone bueno, el Namitai, chido Y Samane, y Naruto, y Sasuke, quinto, otra vez, como siempre, como amigos Veí el arte que está allá ¿Y si nos vamos a ver? No están embloteados Y Peter, que siempre será una buena serie Ya se puso el relleno No, esperaremos No, esperaremos No No No